El espacio público, la contaminación ambiental y las basuras fueron los temas expuestos por los comerciantes de Buenaventura, algunas organizaciones como la Secretaría de Salud Distrital, la BMA y el Jefe de Control Físico. El ruido, el espacio limitado y la continua contaminación de las basuras son los problemas expuestos hoy por los comerciantes y líderes comunales ante la Secretaría de Salud Distrital, la Oficina de Control Físico y la empresa de aseo Buenaventura Medio Ambiente indicaron que los vendedores ambulantes día a día se van tomando el espacio en la ciudad, dejando al sector organizado por fuera. Además consideraron que desafortunadamente la basura dura muchas horas en la vía pública, lo que genera no solo el mal aspecto, sino que se pone en riesgo la salud de las personas. Aquí en Buenaventura, por lo menos en este momento, la que a los comerciantes sobre los perros ambulantes, sobre la manipulación de alimentos, sobre el espacio público, en todos los temas que se están tratando aquí con los diferentes estamentos. Tenemos muchas basuras, tenemos problemas de muchos zancudos y eso es el sentir de toda la comunidad y en el cual pues inclusive que también percibimos que muchos líderes comunales y la comunidad en general ya no acuden a estas reuniones porque Buenaventura se está convirtiendo en una ciudad únicamente teórica, donde la mayoría de los representantes son solamente excusa, excusa, excusa y no hacen frente a la problemática, a sus deberes que tienen como altos funcionarios y eso conlleva de que Buenaventura, a la parte seria, entre en crisis. Por su parte, el jefe de control físico, Ángel Olmedo, dijo que se tiene diseñado un plan estratégico para que la ciudad se reorganice y se le dé solución al problema de espacio público. Nosotros tenemos ya diseñado un plan operativo que necesitamos darle fuerza tanto jurídica como técnica para nosotros responder a estas inquietudes de la comunidad de comerciantes legalmente constituido y de todo habitante o ciudadano bonaverense. Para los próximos días se tendrá una nueva reunión para mirar en qué se ha mejorado ante las quejas expuestas por los comerciantes organizados y sobre todo para conocer las propuestas de la Secretaría de Salud Distrital.